hola buenas noches este es nuestro primer vídeo de nuestro canal toys games vídeos hoy vamos a abrir muchas sorpresitas de frozen tenemos aquí unas estampitas aquí tenemos otras un huevito jumbo egg sorpresa un huevito sorpresa tenemos una lámpara una linterna un álbum de frozen bueno vamos a empezar por la linterna esta linterna es un farol y un proyector aquí como pueden ver tiene la linterna tiene los proyectores para poder crear para que se pueda reflejar en la pared aquí tiene a elsa no sé si viene con baterías vamos a abrirlo ok aquí tenemos a hola ahí es donde se ve aquí tenemos a sve tengo ayudante que me dice todos los personajes a christoph y y hans el malo ahora y aquí está la linterna ya abrimos la caja ahora tenemos que desatornillar necesitan ayuda de sus papás niños desatornilla vamos a poner las baterías a la linterna se abre así se le pone las baterías son dos y se vuelve a enroscar de esta manera y al enroscar bien se enciende ahora se pueden guardar las fichas de las formas y aquí atrás de esta manera se van guardando para que no se pierdan y falta el de elza ahora vamos a probarlo en un lugar oscuro a ver qué tal se ve ok ahora lo vamos a probar en un lugar oscuro y apagamos la luz y esto es lo que se ve si lo alejamos se ve mas grande esta es ana ahora vamos a intentar con elza esta es elza si la acercamos obviamente se ve un poco mejor y si la alejamos se ve asi esto es muy divertido para los niños cuando van a dormir si les da miedo en la noche pueden tener su lamparita y la pueden prender para calmarse un poquito ok ahora vamos a abrir el Jumbo Egg este trae bolsitas que son de coleccion se supone vamos a ver que son de Rosen vamos a cortar esta mas facil ahora vamos a cortar aqui niños cuando usen las tijeras con cuidado por favor no se vayan a cortar no se vayan a cortar es un super chocolate dámelo wow ahí va vamos a abrir el chocolate vamos a abrir la bolsita a ver que es lo que tiene que abrir oh es la bolsa de Ana que bonito esta muy linda la bolsita es de peluche que linda bolsa ok ok vamos a quitar el chocolate ok ahora vamos a abrir el egg surprise de Frozen ahora mi hija mi ayudante me va a ayudar a abrirlo eso control de calidad a ver vamos a abrirlo vamos a ver que hay que hay un troll un troll un troll vamos a mostrarlo es un troll wow que bonito ahí está vamos a poner el troll al lado de la linterna ok en la colección del troll también podemos tener a Elsa con su vestido cuando la van a coronar al malo aquí el malo eh aquí está Kristoff Elsa con su vestido del castillo de hielo un mini Olaf Hans Ana con su vestido de la fiesta y Ana con su traje cuando fue a buscar a Elsa Elsa ahora vamos a abrir vamos a mostrar el álbum vamos a llenar este álbum va a ser en nuestro próximo video pues ya compramos unas estampas y este ahorita mismo lo vamos a abrir el álbum el álbum ya viene con varios stickers para empezar a llenar el álbum tiene muchas páginas donde están todos los cuadritos donde se deben de poner todos los todas las estampitas aquí al final del álbum hay más estampas y según el número los vamos poniendo en su lugar por ejemplo eh la estampa esta que está aquí es la número 19 y la podemos ir a buscar en cada página la que se deben poner bueno con estas estampas que vienen gratis adentro del álbum se pueden arrancar y vamos a hacer estas para empezar aquí tenemos la escena de Hans bailando con Ana Hans eh cantando con Ana la de eh Olaf y Olaf cantando su canción de Summer ahora aquí tenemos la estampa número 49 vamos a buscar número 49 y es aquí 49 aquí está ah 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 listo ok ahora les voy a mostrar cómo queda la estampita ya pegada ahí está ok ahora vamos a abrir las estampitas estas estampitas vienen siete en cada paquetito vamos a abrirlas ahora ok ok ahí va eh aquí está eh Sven el castillo de Elsa Ana cuando estaba chiquita aquí es el vendedor de ropa aquí está aquí está Elsa cuando pierdes cuando sale del castillo asustada aquí está Hans y Ana y Hans y Ana otra vez ahora abrimos otro paquetito que vienen como ya repetí siete estampitas en cada paquetito oh creo que viene una especial aquí una con brillantes vamos a ver aquí están las hermanitas Ana y Elsa aquí está la estampita de Elsa y si viene una especial es Ana con brillantes Ana con brillantes miren qué bonito está luego una con Olaf una de Elsa una de Ana y una de Hans con su caballo ok ahora vamos a abrir estas estampitas son seis fototarjetas son de la misma marca de Panini que el Albu y se llama sueños de hielo ahora aquí atrás viene el logo de Frozen vamos a ver qué contienen estas estampas vienen una de Hans todos los malos de Frozen Hans el monstruo de nieve y el señor de Wizzleton luego viene una estampa de Hans peleando con el monstruo con el Yeti aquí está Hans Christophe con Sven aquí está Christophe con su familia de troles aquí está Ana él sabiendo ok ahora está mi asistente que me va a ayudar a abrir el paquete de siete estampitas este es el último que tenemos por hoy a ver te ayudo un poquito a ver oh creo que viene uno especial ¿verdad? sí se viene uno especial a ver a ver ¿quién es ese? Christophe Christophe luego ¿quién viene? Hans luego viene Elsa este es un especial uno que brilla qué bonito wow ahora ¿esto qué será? creo que es una parte de Ana mira otro especial que brilla es de Olaf de Olaf wow Hans bailando bueno amigos ya terminamos con todas las sorpresas de Frozen tenemos un montón de estampitas también la bolsita de Ana la linterna y la linterna de Frozen junto con el álbum de estampitas acuérdense de ver nuestro próximo video va a ser sobre el álbum y todas las estampitas lo vamos a llenar en el álbum hasta luego y no olviden de suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por ver nuestros videos hasta la próxima